Como el príncipe del boxeo, presenta a Jorge Maromero Páez. Jorge Adolfo Febles Páez, mejor conocido en el mundo del boxeo como Maromero Páez. Nació en Mexicali, México, el 27 de octubre de 1965. Proveniente de una familia asociada al ámbito circense mexicano, Páez se crió en el circo Hermano Solvera, donde trabajó desde muy joven como acróbata. Su tío Heriberto Febles Olvera le enseñó a pelear y lo entrenó en sus primeros años, dándole la tarea de expulsar a quienes ingresaran al circo de forma furtiva. Sus años vinculado a ese ambiente influirían en el estilo que desarrolló posteriormente como boxeador. El apodo de El Maromero se lo ganó por celebrar sus primeras victorias como boxeador profesional, ejecutando una pirueta o maroma aprendida de sus días como artista circense. Adicionalmente ganó fama por sus cortes de pelo extravagantes algunos de los cuales llevaban inscripciones en la parte trasera de su cabeza, por sus atuendos coloridos y los disfraces que vestía, y por su estilo pintoresco para boxear que incluía movimientos inusuales y pasos de baile. ¡Oh, wow! ¿Está rápido? ¿Está rápido? ¿Está rápido? ¿Está rápido? ¿Está rápido? ¿Está rápido? ¡Sí! ¡Esto es la verdad! En diciembre de 1984, en San Luis Río Colorado Sonora, contra Efren Treno, a quien derrotó por knockout técnico en tres asaltos. Contendió por el campeonato mundial pluma de la IBF, el 4 de agosto de 1988, en la plaza de Toros Calafia en su tierra natal Mexicali, contra el estadounidense y entonces campeón George Geff, en lo que sería la última pelea por un campeonato mundial a 15 asaltos. En dicha pelea, Paez iba perdiendo en las puntuaciones de los tres jueces, pero derribó al campeón en tres ocasiones en el último asalto, lo que le permitió ganar por decisión unánime. Fue el primer campeón mexicano de la FIF. Defendió el título en nueve ocasiones, incluyendo, una revancha con Jeff, donde lo noqueó en el undécimo asalto, obtuvo también el título de la OMB, y unificó el título al vencer por decisión al campeón Louis Spinoza, en el Hotel Hilton de Las Vegas Nevada, Estados Unidos. Tuvo otras victorias por decisión ante los ex-campeones Jenny Gears y Gechwe. Dejó vacante el título pluma, para subir a la categoría superpluma, solo para perder ante Gecky López, el entonces campeón por la IBF, de esa categoría el 22 de septiembre de 1990, en Gietjevich, California. El 29 de julio de 1994 se enfrentó a Oscar de la Hoya por el título mundial ligero OMB, dicho título en condición de vacante, en el IEFG. A los 37 segundos del segundo asalto, de la Hoya venció a Páez por knockout. En su historial boxístico, el maromero Páez ostenta 79 victorias, 52 por knockout. 14 derrotas y 5 empates.